Y ya, le puso tanta junte que se latinó bien. Este tipo de eventos que hacen a una sociedad fuerte, en la medida que nosotros apoyemos a la gente necesitada, ese es el compromiso de los empresarios chihuahuas, de los comerciantes. Seguramente alguien pensará que no es la filosofía de la Cámara. Sin embargo, a nosotros nos parece que tenemos que participar con la gente que más lo necesita. Y las puertas de Canaco, Servitur, están abiertas para asociaciones vulnerables, para asociaciones que tienen necesidad de apoyo. Y hemos de estar convocando a comerciantes, a empresarios, a socios, a que se unan a esta campaña para apoyo de nuestros hermanos chihuahuenses que menos tienen y que más necesitan. Es por ello que hacemos la entrega de la sección de jóvenes empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, encabezada por Fernando Ramírez. Entonces, entregamos la cantidad de 7.360 pesos a la asociación Vive Sin Cáncer como parte de lo recaudado por el evento Experiencia Fit Canajo con Causa. Aquí hicimos dos grandes obras que fue un domingo nada más. Esperemos hacer más eventos como esto, Fernando, para más asociaciones. Fue todo un domingo hacer ejercicio exclusivamente. Entonces, así como dicen vulgarmente, matamos dos pájaros y un tiro. Nos ponemos en forma, ya tenemos una forma medio redonda, y ayudamos a los que menos necesitan. Lilia, es un honor para la Cámara hacerte entrega de este cheque significativo. ¿Verdad? Y bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para Vive Sin Cáncer es, uno de nuestros propósitos es que Chihuahua deje de relacionar al cáncer con muerte. Entonces, estos eventos realmente enfocados a la vida, a hacernos responsables de nuestros cuerpos, de nuestra vida, pues le da un gran impulso a nuestro propósito. Gracias por este donativo que llegará, pero sobre todo por la difusión de nuestros operativos. Claro que así, pues enhorabuena. Felicidades a todos ustedes. Ya le respondió su pregunta, mi querido amigo. Esperemos que en lo sucesivo esta cantidad se aumente con la participación de todos los socios y de toda la sociedad en su conjunto, así como todos ustedes, amigos de medios de comunicación. Siempre es un placer tenerlos en casa, en diferentes casas, porque este restaurante es parte de nuestra casa Canaco. Muchas gracias por tu hospitalidad, Sergio. Un restaurante muy típico, mexicano, y aquí en Chihuahua no tenemos que salir. Entonces, los invitamos a consumir productos chihuahuenses siempre, a ser más fuertes a nuestros hermanos chihuahuenses, para que Chihuahua brille y suba. Muchas gracias a todos y espero vernos.